Creo que deberían sentarse y escribir su propio libro con princesas, piratas y buen hombro. ¿Cómo veremos a escritores de verdad? Yo no tengo nada. Hasta luego. Tenemos que pensar en la historia, chicos. Y papá la escribirá por nosotros. Oye. Oh. Pero resultó que escribir un cuento no es sencillo.